El Bayern de Múnich parece haber olvidado las dificultades con Carlo Ancelotti y fue muy superior al Celtic de Glasgow al que ha derrotado por 3-0 y suma 3 puntos que le permiten seguir la estela del Paris Saint-Germain en su grupo de la Liga de Campeones. Thomas Müller al minuto 17, Joshua Kimmich al 29 y Matt Hummels al 51 fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al equipo bávaro, el que suma 6 puntos 3 debajo del Paris Saint-Germain. Además el Barcelona consiguió su tercer triunfo de este curso europeo en casa al vencer al Olimpiakos por 3-1 y el Paris Saint-Germain se paseó en Bruselas frente al Anderlecht al ganar 4-0 con las naciones de Neymar, Cavani, Kylian Mbappé y Ángel de María. Asimismo el Manchester United venció en Lisboa 1-0 al Benfica. En el resto de resultados la Juventus le ganó 2-1 al Sporting de Portugal, la Roma empató 3-3 contra el Chelsea, el Atlético de Madrid empató 5 goles contra el Karabakh y el Basel venció de visita 2-0 al CSKA Moscú. en el resto de resultados la Juventus le ganó en Francia. Camasili, Ast Dot! El Camasili Is Vereal Ne 흰